Segundo bloque en sala de ensayo y continuamos presentando a un montón de artistas, bandas y llegó el momento de presentar a Mison, que es una banda que está muy buena así que quedate y chusmea un poco de que se trata Mison es una banda de amigos, empezamos, ya que nos conocemos de hace muchos años todos es una propuesta nueva, tiene un año, creo que el disco Si No Estoy Errado salió en agosto o septiembre del año pasado y la presentación fue en diciembre, tiene muy pocas fechas por más que los integrantes de la banda ya tienen mucha carrera, la banda en sí es nueva Es un disco de rock, tiene influencias un poco de grunge, si querés un poco de u-metal, pero básicamente es una propuesta de hard rock modernos Tenemos dos bioclips y estamos por sacar el tercer bioclip que lo podés ver en Facebook o en Youtube o en cualquier lado Los tres bioclips son de este disco Como venimos, te diría que para marzo del año que viene ya tenemos nuevo disco Ya estamos componiendo, si venimos En los momentos que hay libres se hace de todo un poco La situación de que tengamos miembros en la banda que sean medianamente reconocidos en el ambiente sobre todo del palo que tocamos nosotros hace que saltemos determinadas etapas del under, tenemos una convocatoria Viste que ya, por ahí una banda que empieza nuevita le cuesta un montón, tener que salir, correr con estos miembros adentro de la banda te ayuda Por lo menos desde mi vista, yo veo todo mucho más fácil que si tuviera que empezar de cero Y eso nos ayuda a que consigamos también fichas más fáciles Y el interior es especial porque por más que no seas reconocido ellos tienen un cariño especial Ahora en Rosario tocamos junto a Barilari, así que siempre son fechas que ya tienen una convocatoria de por sí Entonces se hace mucho más fácil En San Miguel tuvimos que conseguirse, siempre tenemos bandas amigas que nos dan una especie de mano Yo creo que tiene que ver mucho la colaboración entre las bandas, sobre todo para salir del medio escalón Si quieren descargarse el disco para escucharlo, nosotros lo colgamos en una página que se llama Don't Pay Music barra Misson Ahí podés descargar el material y escucharlo, ahí vas a ver la propuesta, inclusive están los videoclips también colgados Y después a través del Facebook Misson oficial, Misson con doble S Ahí podés encontrar todo el material, fotos de lo que vamos subiendo Hacete fan de Sala de Ensayo TV en Facebook y envíanos los videos de tu banda, que nosotros te los pasamos También podés seguirnos en Twitter, arroba Sala de Ensayo TV Siempre desde acá, el lugar no es real Encontrar todo tan normal Y gritar ¿Dónde están? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Solo un ritmo ya olvidado, como un sueño mal contado Tira todo y en la puerta veo que algo se presenta Llega el vino sin su amigo, pocas dulces, mucho ruido Y otra vez desciendo cerca, esa noche no encuentra Voy a encender Soltar Mi luz Caminar Caminar Dar una señal Esperar O escapar Contemplar Siempre desde acá Y gritar Y gritar ¿Dónde están? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Sigue un ritmo ya olvidado, como un sueño mal contado Tira todo y en la puerta veo que algo se presenta Llega el vino sin su amigo, pocas dulces, mucho ruido Y otra vez desciendo cerca, esa noche no me encuentra Voy a encender Soltar Mi luz Soltar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.